Muy bien. Y vemos aquí que tenemos wide. Wide significa amplio. ¿Ya? Wide. Y se termina con la vocal E. Perfecto. Claro que en esta situación, ¿cómo sería doblarle la E y poner después ST? Wide east. No. Entonces, se pone solamente la terminación ST. Pero no olvidamos del término DI. First we put DI en after the adjective with termination. Y we have like this. DI. Talas. DI. Y wide. DI widest. DI widest. Muy bien. El más amplio. Vamos a observar en el segundo ejemplo. Nice. ¿Cómo lo vamos a convertir? The. Nice. The nice. The nice. Perfect. We have here the word SAFE. Tenemos acá la palabra SAFE. Seguro. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo lo vamos a convertir, chicos? Para decir el más seguro. De igual manera, primero el término DI y SEVEST. SEVEST. DI SEVEST. Muy bien. Muy bien. Y de esa manera, construí la forma de superlativo en la segunda regla. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Los adjetivos se terminan en la vocal E. Y para esta situación, solamente le vamos a agregar la terminación ST. Perfect. Y ahora vamos a ver la tercera regla de nuestra clase de hoy día. We have here adjective, with where we need to double the consonant and put EST. Son adjetivos a cual necesitamos doblarle la consonante y después agregarle la terminación EST. Y me van a preguntar, sí, pero ¿qué tipo de adjetivos? Atención. Son adjetivos que son formados de consonante, vocal, consonante. Prácticamente observamos que son adjetivos cortos de una sílaba, ya, que son formados de consonante, vocal, consonante. Así que vamos a observar que de qué tal manera se modifican. Y tengo acá fat, fat, gordo, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo vamos a decir el más gordo? Claro, me van a decir, mis, primero tenemos que poner el término DI. Así es, este término es omnipresente y indispensable para poder crear la forma superlativa. Entonces voy a poner DI y vamos a conocer. FATTER, FATTERS, FAT, ¿y qué hago ahora? Le doblo la consonante T y le pongo EST. DI FATTERS, DI FATTERS, el más gordo. Muy bien. Vamos a observar con BIG, ¿qué es lo que pasa con BIG? BIG, GRAND. Simplemente voy a escribir DI primero, el término DI, ya, y pongo BIG. ¿Qué más? Tengo que doblar la última consonante. Claro que lo voy a doblar. Y también ponerle la terminación EST, E-ST, E-ST. Y tendré THE BIGGEST, THE BIGGEST, el más grande. Perfecto. Y tengo acá un último ejemplo, TIL, delgado. Muy bien, TIL. ¿Cómo voy a decir el más delgado? THE. Vamos a observar cómo modificamos este adjetivo. Y tengo TIL. ¿Qué hago chicos? Le doblo la consonante y le agrego la terminación EST. TIL. Y entonces, TILEST. THE TILEST. THE TILEST. El más delgado. Perfecto. Ya hemos visto la tercera regla, donde el adjetivo se termina en consonante. Es formado de vocal, de consonante, vocal, consonante, ya. Y en este sentido, tenemos que doblar la última consonante y agregarle de frente la terminación EST. Así que ya conocemos la tercera regla. Vamos a ir ahora a conocer la cuarta. Muy bien chicos, we need to change the I with E and the adjective with ending in I. Necesitamos cambiar la Y con I latina y después agregarle la terminación EST. ¿Cuándo? Solamente cuando los adjetivos se terminan en Y. Muy bien, y vamos a ver los ejemplos que yo les he preparado para hoy día. Y tengo la palabra SPICY. SPICY. SPICY significa picante, afrodisiaco, al mismo tiempo. O sea, tiene doble valencia. ¿Ya? SPICY. Es decir, picante o afrodisiaco. Y entonces vamos a ver. No olvidamos que para convertir esos adjetivos, siempre vamos a tener que poner al frente que. DI. Muy bien. Y vamos a cambiarlo. Vamos a modificarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? SPICY. A ver, SPICY. ¿Qué hago? La Y, la última Y, lo convierto en I normal, ¿ya? En I latina y le agrego la terminación EST. SPICYEST. SPICYEST. A ver, DI SPICYEST. El más picante. DI SPICYEST. Muy bien. Vamos a ver ahora UGLE. ¿Qué significa UGLE? Me van a preguntar. ODIOSO. UGLE significa ODIOSO. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a convertir UGLE? Para decir el más odioso, el insoportable. Simplemente le voy a poner DI al frente. Perfecto. Y miro la palabra. Voy a escribir UGLE. Pero me paro acá. Y vamos a ver. ¿Qué hago con la última Y? Lo convierto en I normal y le pongo EST. DI AGRIEST. DI AGRIEST. El más odioso. El insoportable. Y vamos a ver también el último ejemplo. HIRI. HIRI. Tenemos HIRI. Peludo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver cómo lo convertimos. Y vamos a poner ¿Qué? Primero el DI. ¿Ya? DI. Muy bien. Y vamos a modificar HIRI. Me paro acá. Y observamos. ¿Qué hago con la última Y? Lo convierto en I normal. Y le agrego la terminación EST. DI HIRIEST. DI HIRIEST. Muy bien. El más peludo. Perfecto. Y así que hemos conocido también la cuarta regla donde observamos que el adjetivo corto. Corto. ¿Ya? Que se termina en Y. Cambia esta Y con una I latina y después recibe la terminación EST. Perfecto chicos. Y acá tienen la cuarta regla. Vamos a observar otra regla. Rule number five. We need to use the word MUST. Necesitamos utilizar la palabra MUST. Pero ¿cuándo me van a decir? Profe, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando ya no tengo adjetivos de una sílaba o dos muy cortitas. ¿Ya? Ustedes observan acá. Tall, old, new, wide, nice, safe, spacey, ugly, hungry. Son adjetivos de una sola, de una sola sílaba. Son muy pocos ejemplos de dos pero muy cortas. ¿Ya? En esta situación por esto mismo les puse estos ejemplos para que vean que son adjetivos monosilábicos. Y acá, si yo tengo IMPORTANT. ¡Oh! Ya no tiene un sílabo. Es un adjetivo bastante expensivo. ¿Ya? Es bastante largo. Modern. También. Expansive. Es también un adjetivo más largo. ¿Y en esta situación qué se hace? Se utiliza la palabra MUST. ¿Qué significa MUST? El más. El más. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo voy a hacer acá IMPORTANT? ¡Bingo! Acá, de igual manera, no olvidamos el término DI. Esto nunca desaparece. El término DI al frente del sustantivo es eterno. Para poder crear el superlativo. No se mueve. ¿Ya? DI. ¿Y qué voy a poner? MUST. ¿Ya? DI MUST. Y voy a agregar el adjetivo tal como es IMPORTANT. Y tengo la expresión THE MUST IMPORTANT. El más importante. THE MUST IMPORTANT. Muy bien, chicos. Vamos a ver el segundo ejemplo. MODERN. MODERN. ¿Cómo? Voy a... Voy a borrar de acá para escribirlo un poquito más abajo para dejar espacio. Muy bien. Tenemos MODERN. Perfecto. MODERNO. ¿Ya? ¿Cómo vamos a decir el más moderno? DI. Voy a poner DI. MUST. Y el adjetivo tal como es. MODERN. PERFECT. Perfecto. DI MUST. MODERN. El más moderno. Vamos a ir con el último. EXPENSIVE. CARO. Muy bien. ¿Y cómo lo vamos a modificar, chicos? El más caro. Vamos a poner el término DI. MUST. Y agrego EXPENSIVE. PERFECTO. DI MUST. EXPENSIVE. DI MUST. EXPENSIVE. And the finish we have the sex rule. Y al final tenemos la regla número 6. Muy bien. Y en esta regla vamos a conocer ciertos adjetivos que son irregulares. ¿Ya? En esta regla número 6 tenemos adjetivos irregulares. ¿Qué son estos adjetivos irregulares? Adjetivos que no respetan ni una de estas reglas. Y tengo acá la palabra GOOD. ¿Cómo vamos a modificar? GOOD. Simple, chicos. Para GOOD es TAMBIÉN. DI. Y tenemos ahora otro adjetivo. BEST. BEST. Comen la S. BEST. THE BEST. THE BEST. El mejor. THE BEST. El mejor. Tengo la palabra BAD. MALO. ¿Cómo vamos a decir el peor? El más malo de todos. THE. WORST. THE WORST. ¿Ya? THE WORST. El más malo de todos. El peor de todos. Y también tenemos la palabra FAR, que significa lejos. Muy bien. ¿Y cómo voy a modificar esta palabra DEFOREST? DEFOREST. 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 OBSERVAMOS QUE SON ADJETIVOS DISTICTOS. PERO ANTES DE EXPLICAR LA FORMA DE COMPARATIVO AYUDADO CON SUPERLATIVO, QUIERO REMARCAR UNA COSA. OBSERVAMOS EN LA REGLA NÚMERO 3 QUE DICE QUE CONSONANTE VOCAL CONSONANTE. Y les quiero llevar acá, consonante, vocal, consonante. ¿Se encaja en la regla número 3? Sí, me van a decir. Pero en la situación de los adjetivos que se termina en W, en W, éstas no dobla la última consonante, o sea, el W, no. Y se le agrega directamente EST. Esta es la diferencia. Ya sabemos que en el momento en cual tenemos adjetivos, chicos, que se termina en W, en W, no lo doblamos, lo dejamos con la terminación directamente, ¿ya? O sea, ese tipo de adjetivos que se termina en W, no encaja acá en la regla número 3, ¿ya? Atención, acá quería explicar. Ahora, vamos a ver cómo funciona, qué es el comparativo, me van a decir. Mis, pero qué es comparativo, o sea, cómo comparativo. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.